La nota que le pondríais a la directiva o a la área deportiva en este mercado de fichajes, sabiendo la situación del club, pero no me digas fin del día 31. Pero Jota, es que no puedes hacerme esta pregunta a día 28 si es hasta el día 30 a las 12 de la noche. A ver, le pondría la nota con la capa del examen. A día 28, a día 28, a medio examen me viene el profesor y dice, oye, te voy a puntuar, pero si no acabo el examen, bueno, tu semana que viene te lo pregunto de la gente, pues estás. A día de hoy puedes decir una cosa y alguna buena en otra. ¿Crees que han hecho todo lo imposible, la directiva del Barça, para que tengamos la plantilla que vamos a tener? Sí. Tanto como han hecho todo lo imposible, si hay algo que no han podido hacer al final, por razón que sea, no es culpa de la directiva, es las circunstancias. Entonces, lo de Nico, vuelvo a Nico, Nico quería venir, el Jero lo teníamos, se podía fichar, se podía pagar la cláusula, había dinero para poderlo fichar. Bueno, ¿qué más puedo hacer una directiva? Si el entorno, la familia, el padre, el hermano y la madre superior, le digo a Nico que no se puse. Pues él no puede hacer nada. Este Messi, este Messi, te lo habido toda la temporada para poder prever no llegar en una situación tan límite a este 30 de agosto. Y aquí es donde puedo tener mi parte crítica, por ejemplo, lo del contrato de Nike. Claro, yo no he estado ahí metido, pero ¿tiene que ser a 24 horas del final del cierre? Esta es la parte que tengo mis dudas, porque hemos hablado demasiado de la marca propia, hemos hablado demasiado de Puma, hemos hablado de la continuidad de Nike. Yo creo que todo este debate, si se hubiera hecho un poco más pronto, es decir, con un poco más de previsión. Esto es un negocio, ¿sabes cómo funciona? Esa es la única parte de duda que tengo, y él como acabe, te lo va a dar. Con la plantilla que tenemos con el trabajo que ha hecho esta directiva, ¿creéis que podemos soñar con cosas grandes? Yo cuando digo cosas grandes, evidentemente, aparte de la liga, de salir a Europa y hacer un buen papel, ¿es suficiente? Si me cambias la palabra, soñar por pensar... No te gusta ni una pregunta mía, oye. Te digo que si me cambias, a lo mejor es fácil, cambias soñar por pensar. Es fácil, hombre, pensamos que con la plantilla que tenemos... No, a mí no me gusta soñar, pensar. Yo creo que sí, yo pienso que sí, que más de este año... Podemos ver a la calaballa de Múnica, Manchester City y todo. Estoy muy competitivo, estoy siguiendo algunos partidos de la liga alemana y tal, y no veo ya tampoco una superioridad tan tremenda con la masa que estamos jugando en estos momentos, ¿no? Si no cambian las circunstancias, el tiempo que cambia. ¿Nos bañaremos? ¿Nos bañaremos? ¿Nos pegaremos un bañito? Ojalá, pero sí, pensar. No, señor, pensar. ¿Piensas que nos bañaremos? Pienso que ya haremos. ¿A lo cual nos bañaremos? Nos obligue a tener que cumplir la palabra de bañarnos, eso sí, ojalá. Y a Tony Peso también, que está de vacaciones, pero no lo engañaremos para que venga a hacerse... Mira, yo respondiéndote, mi percepción ha cambiado, pero absolutamente en tres semanas. Si me preguntas hace tres semanas si con este equipo, luchando contra el Madrid Frankenstein, podemos luchar por todo, te digo que no. Viendo la actitud de nuestro equipo pseudo-juvenil y el engranaje del Real Madrid, te digo que absolutamente sí, absolutamente sí. Bueno, para ir cerrando este podcast, solo yo quiero decir una cosa, voy a decir lo que queráis, ¿eh? Están siendo días que veo como que hay mucho barcelonismo y mucho barcelonista interesado en comprar discursos que vienen de la capital, que no sé si por interés o... bueno, de que esta directiva no está haciendo bien las cosas, de que... Bueno, no, no, pues se está comprando este discurso porque todos sabemos que al final de temporada es bastante probable que haya elecciones. Y aquí ya ha empezado a mover todo el mundo sus piezas, incluso los medios de comunicación. Yo solo pido que el enemigo no lo tenemos en casa, el enemigo lo tenemos a 600 metros de aquí, por el centro de España. Así que, yo creo que estaría bien que nos uniéramos todos, que nos copiéramos de la manita, da igual si eres de La Porta, si de Font, si de Mark Siria o del que venga, me da absolutamente igual, o del que Lluís Carrasco la haga la campaña, me da igual. Pero que el enemigo lo tenemos ahí, vamos a estar todos unidos porque tenemos chicos de la casa que merece la pena que confiemos en ellos, con Hansi Flick, que lo está haciendo maravillosamente bien y que somos líderes. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, Siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.